Bueno, para empezar tengo que decir que coincido con el análisis que ha hecho H. Bildu de que lo importante en este tema es no hacer greenwashing y actuar sobre todas las variables que afectan a la posible reapertura de Garoña. Y en este caso se ha referido la señora Rojo a que hace un año hubo unanimidad y eso es verdad. Pero la unanimidad siempre se ha producido hacia el gobierno central fundamentalmente. Y no es únicamente el gobierno central quien puede hacer algo en el tema de la reapertura. Es cierto que tiene la última decisión y en eso no coincido con el señor Barrio. Esto no es una cuestión meramente técnica. Es cierto que la empresa tiene un derecho a pedir la reapertura, pero también es verdad que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear no es vinculante. Es decir, la última decisión le corresponde al gobierno central y eso es importante que lo tengamos claro. El cierre o la reapertura no es una decisión solamente política, no es una cuestión meramente política, como ha dicho la señora Rojo. Incluye intereses empresariales, legítimos posiblemente, pero incluye esos intereses empresariales y son unos intereses que mezclan muchas veces la política y la empresa. Y bueno, es cierto que no me voy a meter, no voy a profundizar en el tema de las puertas giratorias. Un poco por la elegancia de que si hemos firmado conjuntamente esta proposición no de ley, no voy a profundizar en este tema, pero los intereses empresariales y los intereses políticos están íntimamente entremezclados y tienen mucho que ver con el hecho de que las decisiones que se adoptan en este Parlamento luego no vayan más allá. Ha dicho el señor Ramírez Escudero que las nucleares son un riesgo, claro, eso lo llevan diciendo los ecologistas desde Lemóniz, por lo menos en este país y antes. Es bueno que ahora por fin empecemos a dar la razón a lo que ha dicho el movimiento ecologista en la calle desde siempre. Y ha dicho una cosa que es importante, exijamos responsabilidades, también es verdad, pero no se las exijamos solamente al Gobierno central. Exijamos responsabilidades a todas aquellas personas y organismos que pudiendo hacer algo no lo han hecho. Y eso incluirá también posiblemente al Gobierno vasco o incluirá a los partidos políticos. Yo he mencionado antes que por una vez convendría que aquellos partidos políticos que tienen representación en los consejos de administración de ciertas empresas utilizase en eso que hemos dado en llamar las puertas giratorias por una vez en beneficio de la ciudadanía. Porque de verdad su partido no puede hacer nada más que lo que ha hecho para cerrar Garoña. No avanzaré en este sentido porque hemos firmado esta proposición no de ley, pero dejo aquí esa pregunta para que la responda porque usted sí tiene que dar cuenta ante la ciudadanía, ante sus conciudadanos a quienes gobierna. Pero hay otros intereses en este Parlamento de gente que no está dando esas cuentas. Porque el Partido Popular siempre ha dicho que dice defender a la ciudadanía a la mesa. Demuéstrenlo de una vez por todas. No solamente votando aquí en el Parlamento, no solamente votando en el Parlamento, sino moviendo todos los hilos que ustedes saben que pueden mover, tanto en el Gobierno central como en las empresas que están pidiendo la reapertura para que esto no sea así. Y tengo que decirle que si existe esa reiteración, señor Garrio, en las veces que este tema ha llegado a esta Cámara es porque esa preocupación social existe. Y es obligación de los partidos que estamos aquí, de los grupos que estamos aquí, darle respuesta a esa preocupación social. Porque si luego pasa algo, ya no es solamente una cuestión de pedir responsabilidades. Demostremos, no solamente con los votos, sino con nuestras actuaciones, que por una vez anteponemos la seguridad de la ciudadanía vasca a los intereses empresariales. Y ahí entonces nos dará igual que ustedes voten o no voten en esta proposición no de ley. Cuélguense si quieren la medalla, pero hagan por favor lo que les corresponde hacer también de cara a la ciudadanía. Muchas gracias. 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 Gracias.